Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre la distribución Endiabro OS o Endeavors, como alguien me sugería. No obstante, voy a usar Endiabro OS porque estoy más acostumbrado a usar y a pronunciar, a pronunciarlo de esta manera. Pues Endiabro OS es una distribución basada en Ars Linux, por lo tanto, hereda varias de las características de Ars y agrega otras características propias ya de la distribución Endiabro OS. Pues en el día de hoy vamos a realizar una instalación de la edición LXQT, una edición bastante ligera, una edición enfocada a computadora de bajos recursos y primero nos debemos descargar el ISO o la imagen viva. O sea, este ISO es una imagen viva, para ello nos vamos al sitio oficial de la distro y vamos a la sección de últimos lanzamientos y descargas. Seleccionamos unos de estos servidores, nos descargamos el ISO y yo me he creado una máquina virtual usando VirtualBox, que es esta que está acá. Lanzamos esta imagen viva. Esta imagen viva usa el escritorio XFCE, un escritorio también ligero, pero que consume más recursos que LXQT. Esperemos que inicie la imagen viva. Esperemos que inicie la imagen viva. Como les comentaba, este video forma parte de una serie de videos sobre el Diablo Oz y en la descripción dejo el enlace a esa lista de reproducción de todos los videos anteriores. Recuerden que además en la descripción dejo el enlace al canal en la plataforma Library y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Como pueden ver, ya tenemos aquí la imagen viva con una interfaz sumamente agradable, una apariencia visual atractiva y nos lanza esta ventanita acá donde tenemos diferentes opciones y dentro de esas opciones tenemos el instalador. En caso de que usted quiera instalar una edición comunitaria, o sea que no es mantenida por el equipo de desarrollo de un Diablo Oz, sino por la comunidad, entonces elija esta opción. No obstante, nosotros vamos a instalar la edición LXQT, que es una edición soportada oficialmente por el equipo de desarrollo de un Diablo Oz. Aquí el método me resulta extraño porque, vamos a ver, voy a lanzar de nuevo el instalador porque ahora sí me debió lanzar esta ventanita. Primero no sé realmente qué es lo que pasó, simplemente a lo mejor omití este paso, le di clic, no estoy muy seguro, y me da estos dos métodos de instalación. Si usted selecciona el método offline, solo le va a permitir instalar la edición XFC, que es esta que están viendo aquí con la imagen viva, pero en el día de hoy vamos a hacer una instalación de LXQT, que es mucho más ligera que XFC y está enfocada a computadoras de bajos recursos. Pues aquí tenemos el instalador, el instalador es Calamar, es un instalador que usa la librería QT, pero que se integra muy bien al escritorio, a esta imagen viva. Como podemos ver, aquí es el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación. Luego aquí podemos seleccionar la región, el idioma del sistema operativo, es decir, en que se va a instalar el sistema operativo, luego el formato de números y fecha, puede cambiarlos aquí. Yo los voy a dejar así, le digo siguiente, luego viene la configuración del teclado, en este caso sí voy a seleccionar inglés, y voy a seleccionar este esquema, este esquema, no, este esquema no, este para poder acentuar las palabras. Pues aquí tenemos todas estas ediciones, de las cuales ya hemos hecho, le hemos hecho videos, y en el día de hoy le toca a la edición LXQT. Es una edición donde el escritorio es LXQT, por supuesto, un escritorio que usa la librería QT, pero que está enfocado a computadoras de bajos recursos, y por lo tanto es mucho más ligero que KDE. Le damos siguiente, y aquí tenemos opciones para seleccionar, los voy a dejar la opción por defecto, el bookloader, luego aquí tenemos dos opciones para particionar nuestro disco duro, en caso de que usted desee personalizar el esquema de particionado, seleccione particionado manual, le va a dar muchas más opciones de particionado, no solo seleccionar, por ejemplo, el sistema de fichero Stent 4, sino le va a dar una lista de sistemas de fichero, para que usted pueda seleccionar, también puede especificar el tamaño de las particiones, crear particiones, en fin, personalizar el sistema de particionado. Yo voy a seleccionar la primera opción, para agilizar en el proceso de instalación, digo que lo quiero con SWAC e hibernación, el sistema de fichero Stent 4, no voy a cifrar el sistema, luego aquí puedo especificar donde quiero el bookloader como tal, y le digo siguiente, aquí el nombre completo, el nombre completo, aquí el nombre del usuario, el nombre de la computadora, la contraseña, y si quiero usar la misma contraseña, para el usuario ROOP, le digo siguiente, un resumen de todas las opciones, para que usted pueda verificar, en caso de que quiera cambiar una de esas opciones, le da al botón atrás, las cambia, y luego va a llegar aquí a esta pantalla, ahora le digo instalar, le digo que si voy a instalar, y aquí el proceso de instalación se demora, aproximadamente de 7 a 10 minutos, en dependencia del ancho de banda, de su conexión a internet, en dependencia de las características, de la computadora donde esté instalando, no obstante, yo voy a detener el proceso aquí, o sea, voy a detener el video, y lo voy a reiniciar, una vez haya concluido el proceso de instalación, bueno, pues me ha dado un error, el proceso de instalación, esto no me había ocurrido, con instalaciones anteriores, le voy a decir que no, aunque sería bueno decir que sí, para que los desarrolladores de AbroOS, tengan esa información, y la puedan corregir, no obstante, como no es una instalación oficial, es una instalación, una máquina virtual, yo le voy a decir que no, voy a tratar de reiniciar el proceso de instalación, a ver si no ocurre de nuevo este error, vamos a decir que no, vamos a lanzar el instalador de nuevo, online, siguiente, 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 siguiente lo voy a dejar así porque luego se puede cambiar LXQT, siguiente, siguiente, siguiente solo me permite seleccionado el particionado manual por la configuración anterior así que siguiente me saca como pueden ver aquí tiene que ser ROOP no, este es booteable, ah sí, 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 es por donde voy a bootear o por donde va a arrancar SWAT, perfecto de tipo SWAT, no hay que montarlo por este tipo SWAT como pueden ver, como estoy haciendo un proceso de instalación sobre una configuración anterior me saca esta pantalla así que yo le doy siguiente le doy siguiente, aquí sí, las mismas opciones contraseña, o sea, tengo que especificar estas opciones le doy siguiente, instalar, le digo instalar ahora y el proceso es ligeramente diferente no obstante, voy a detener el video, veremos qué es lo que pasa, si da error o no da error y cuando haya terminado el proceso de instalación y cuando haya terminado el proceso de instalación ahora sí terminó exitosamente, solo nos queda reiniciar así que le digo, marco esta opción le digo hecho y ahora pues se reinicia nuestra instalación nuestra computadora, mejor dicho en este caso nuestra máquina virtual vamos a ver si me levanta me da la impresión, me quedé ahí porque me daba como la impresión de que iba a usar de nuevo la imagen viva no obstante, vamos a ver si levanta por la instalación o por la imagen viva sí, creo que va a levantar la imagen viva vamos a ver pues sí, levantó la imagen viva así que lo que vamos a hacer es apagar de manera manual evidentemente sí, es la imagen viva me levantó por la imagen viva vamos a apagar la máquina virtual vamos a apagarla por aquí quizás es que tenga algún problema de en el boteo donde se instaló el bookloader bueno, vamos a forzar aquí ya vamos a forzar forzar, vamos a decir aquí en las configuraciones que es lo que vamos a cambiar en el storage en el system vamos a decir que trate de iniciar por el hard disk vamos a desmarcar esto para ver si levanta ahora sí ahora sí vamos a levantar por la instalación bueno, aquí tenemos nuestro flamante escritorio LXQT que usa un display manager diferente al LXQT pero se ve bastante bien se ve muy bonito este display manager y debe ser un display manager específico para LXQT pues el tema el tema no se integra muy bien al interfaz o al diseño en Diablo pero luce bien de todos modos luce bien pero no se integra no se integra muy bien en realidad no se integra muy bien así que esta es la pantalla aquí tenemos diferentes opciones vamos a ver podemos cambiar el fondo de pantalla podemos cambiar la resolución de pantalla no hace falta descargar más fondo de pantalla configuración de la limpieza de los paquetes configurar el actualizador cambiar el gestor de pantalla cambiar el gestor de pantalla bueno aquí tenemos ah sí esto es el display manager gestor de pantalla gdm la idm lxdm usa sddm sddm podemos cambiarlo a uno de estos lo interesante es que me da la impresión de que está usando un tema que tiene más similitud con gtk que con qt vamos a ver si podemos cambiar esto le digo ok aquí tenemos la información general el asistente podemos actualizar el sistema la contraseña es un asistente aquí podemos actualizar el sistema como pueden ver ya estamos dice que no hay nada que hacer que está actualizado porque así hicimos una instalación online tenemos desde aquí podemos lanzar otros comandos consejos bueno aquí ya voy a cerrar y bueno aquí tenemos nuestra instalación de lxqt que tiene un diseño tradicional donde tenemos el menú el menú de aplicaciones podemos buscar las aplicaciones aquí estas aplicaciones están agrupadas por categoría pero este menú es tradicional tradicional tenemos los espacios de trabajo atajos a las aplicaciones más comunes la barra de tarea y tenemos el área de notificaciones y el área de configuración también a otras herramientas el panel está en la posición inferior también es posible subirlo o ponerlo en la posición superior vamos a ver si podemos cambiar el tema en algún momento pero ahora vamos a ver las aplicaciones agrupadas por categorías aplicaciones incluidas por defecto tenemos un compresor de archivos para comprimir descomprimir archivos un editor de texto muy básico muy elemental seguimos por acá vamos a ver bueno vamos a ver si podemos cambiar la configuración o mejor dicho cambiar el tema es que usa Openbox usa Openbox y podemos cambiar diferentes opciones de Openbox el tema es este es el tema de el administrador de pantalla por lo tanto esto administra lo que es fundamentalmente los botones los bordes de la pantalla el tamaño en fin miren como cambia quizás el que mejor se adaptaría sería sería este que está acá a lo mejor cambiando el administrador de pantalla tendríamos una apariencia mucho más cercana al diseño del diablo seguimos por acá en las preferencias a ver si podemos cambiar la configuración aquí tenemos el centro de configuración de LQQT cambiar el tema como tal aspecto brillo configuración de sesión de la sesión vamos a ver si podemos cambiar el tema configuración regional configuración de de openbox portafuego escritorio tamaño fondo de pantalla general no veo algo así como para cambiar el tema esto es relacionado con la sesión ya vemos esta configuración pues no veo un una herramienta que me permita cambiar el tema como tal esto es otra configuración pues no no veo una herramienta me gustaría que esto estuviera integrado en en el escritorio como tal que me tuviera una herramienta que me permitiera cambiar el tema y de esta manera poder cambiar la apariencia así que seguimos con el análisis de las aplicaciones incluida por defecto el gestor de archivos que es PCman File Manager usando la librería Qt es un gestor de archivo ligero pero que consume que consume muy pocos recursos pero que cumple con su función principal también también tenemos acá en gráficos LX Image tenemos un capturador de pantalla en herramientas del sistema tenemos todas estas herramientas incluido la terminal de LX Qt seguimos por acá en internet tenemos Firefox programación es para ver este editor que me permite ver las diferencias de ficheros y directorios en sonido y video tenemos a VLC como reproductor de multimedia en preferencias tenemos estas opciones de aquí no vemos no vimos una opción no vemos una opción que nos permita cambiar el tema y bueno acerca de LXQT como podemos ver es una instalación bastante mínima incluye pocos recursos aquí tenemos la configuración de REC pero esto es la configuración tiene que ser la configuración del muro cortafuego esto es un muro cortafuego el Apple de cortafuego que usa Firewall D por defecto como un muro cortafuego bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy este es un escritorio ligero me hubiera encantado me hubiera gustado que se integrara mejor con ese con esa apariencia de endiaboros una apariencia muy muy agradable en favor decir que usa Panman Panman es el administrador de fichero de ArsLinux que ha causado muy muy buena impresión en mí y bueno esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos y nos vamos nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos Gracias.